Buen día con todos, en el video anterior ya vimos la parte teórica e introductoria de todo este mundo de los softwares de procesamiento de información geográfica. Así que en esta ocasión ya vamos a iniciar con el más conocido de todos, el ARMAP, en donde vamos a ver sus primeros pasos. Y qué mejor manera que iniciar con la configuración y la optimización de la interfaz. Mi nombre es Elvis Alcántara, sean todos bienvenidos. Como habíamos visto en el video pasado, los softwares de procesamiento de información geográfica son muchos y de todo tipo. Dentro de los softwares nomás de Esri, hay muchos. Dentro de sus productos clave, aplicaciones, contenido y extensiones. Solo una pequeña parte es el ArcGIS Desktop, el cual ya conocemos. Y dentro de este ArcGIS Desktop, lo que tenemos ya es el conocido ARMAP, Arc Catalog, R-SEN y ArcGlob. Cada uno tiene sus funciones. Por ejemplo, antes el Arc Catalog era el básico para crear los archivos, los chef files. Pero ahora también hay una parte ya dentro del ARMAP que lo está sustituyendo. Directamente podemos crear los chef files y personalizarlos dentro de ARMAP. El ArcGIS Desktop es la versión 3D para generar vistas de modelos 3D de nuestros planos. Ya que ARMAP se dedica más al tema 2D. Y ArcGlob nos permite presentar nuestros resultados en un globo terráqueo como si fuera el Google Era. Muy bien, vamos a iniciar. Normalmente cuando instalamos el ArcGIS Desktop, se vienen instalados estos 5 enlaces. El ARMAP, Arc Catalog, R-SEN, ArcGlob y el Administrator. El último nos sirve para personalizar nuestras licencias de funcionamiento. Para iniciar, vamos a dar doble clic al acceso directo. Y cuando ya esté cargando el programa, van a haber 3 instancias. La primera es iniciando licencias. ¿Qué significa que está leyendo las licencias que hayan ingresado? La segunda es iniciar la aplicación. Significa que están bien las licencias y ya carga el programa. Y la última es Loading Documents, que va cargando los últimos documentos que hayan hecho. Luego les va a salir esta ventana de últimos documentos que hayan realizado, si lo quieren continuar editando sus trabajos anteriores. Si es que no les gusta esta pestaña, cada vez que lo abran, simplemente le dan aquí para que no se muestre en el futuro. Yo normalmente sí lo dejo porque normalmente quiero seguir continuando un proyecto anterior. Y como ven aquí, mis menús y barras de herramientas están hechos todo un alboroto. Vamos a iniciar todo desde cero. Si es que ustedes también quisieran iniciar desde cero su personalización, hagan lo que voy a hacer yo. Van a cerrar el programa. Y en su buscador de archivos, van a entrar al enlace. Disco C, usuarios, el usuario que tengan, appdata, roaming, esri, desktop 10.6, armap, templates. ¿Por qué? Porque acaban de encontrar un archivo normal, que es la parte en donde están configurados sus menús y barras de herramientas. Si es que lo han malogrado, la personalización está revuelta como en mi caso, simplemente lo seleccionan y lo suprimen. Esto pueden hacer también con cualquier interfaz de Arc Catalog, Arsén, etc. Listo. Luego que habíamos eliminado ese archivo, vamos a entrar de nuevo al programa. Vamos repasando otra vez. Iniciar licencias. Iniciar aplicación. Y cargando documentos. Ya está. Ahora vamos a iniciar desde cero. Estos son los últimos documentos, no van a cambiar. Pero aquí, si se dan cuenta, la personalización es como si hubiesen instalado recién el programa. Ahora vamos a ver la parte de las extensiones. Si es que está instalado su programa con todas las licencias de extensiones, se van a Customize. Extensions. Y aquí activen todas estas extensiones, porque viene cuando lo recién instalan, va a venir todo así. Tienen que activar todas sus extensiones para poder trabajar correctamente. Listo. Lo siguiente que vamos a hacer es ir conociendo las barras de menús. Miren, aquí está File para abrir, guardar documentos, editar, vistas, bookmarks, insertar, selección, geoprocesamiento. Siempre se demora cuando llegamos a esta parte. Customize, Windows y Help. Ya, estas son las barras de menús. Ahora sí vamos a ver las barras de herramientas. Normalmente vienen por defecto la barra estándar y la barra Tools. Y para agregar más barras o quitar barras, simplemente le damos anticlic a cualquier parte. O también vamos a Customize Toolbars. Ya. Por ejemplo, voy a dar anticlic en cualquier parte y vamos a ver. Miren, con el mouse nomás nos colocamos en esta parte y bajamos, ¿no? Ya están por defecto, estándar y Tools, como les menciono. Ahora sí viene el tema de la pantalla. Si se dan cuenta, aquí va a ser nuestra área de trabajo. Pero, si es que llenamos de barras de herramientas, algunos lo he visto que colocan todas las barras para que se vea más profesional, pero a la hora de iniciar el programa se va a cargar. Y nos va a quitar visualización. Así que eso lo vamos a agregar, las barras esenciales, en este caso. Muy bien, junto a esta barra estándar, vamos a colocarle la barra de herramientas, lo vamos a mover hasta esta parte. Bien, ahí, con un clic sostenido en estos cuatro puntitos, lo podemos mover a cualquier parte. Ahora ya tenemos más visualización, pero vamos a agregar más barras. Damos un anticlic. Empezando desde la parte de arriba. 3D análisis normalmente agregaba, pero en este caso, para un nivel básico o hasta intermedio, no es necesario. Sigamos bajando. Draw, si es bueno. Actívenlo. Les va a salir flotando por primera vez. Con un clic sostenido en la parte gris, lo pueden mover a cualquier parte. Normalmente yo lo coloco, la barra Draw, en esta parte de abajo. Y lo muevo hasta esta parte, hasta la esquina. Draw. Draw significa dibujos. Acá pueden colocar letras, polígonos, etc. Que no son datos, son simplemente visualizaciones, son dibujos. Anticlic otra vez, vamos a seguir agregando. Editor. Esta es la clásica barra de creación y edición de G-Files. Vamos a colocarlo debajito de la barra estándar. Siguiente. Edit vértices. Este también es, siempre va a la par con el editor. Para editar profesionalmente los vértices de algún G-File. Anticlic. Siguiente. Layout. Layout nos permite mejorar la vista, ya a la hora de la preparación del plano final. Yo normalmente lo coloco por esta parte. Que sustituye algunos datos de la barra de herramientas, porque algunas no los necesitamos. Yo lo coloco por ahí, más o menos. Siguiente. Anticlic. Aquí hay una interesante también, que no muchos lo conocen, el Snapping. Esta barrita es interesante a la hora de crear y editar G-Files. Otro que nos está faltando acá es el Geo-Referencing, que nos permite georreferenciar imágenes. Yo lo coloco normalmente en esta parte. Geo-Referencing. Y estas serían las barras que necesitamos, las básicas, no más van a ver que en un 99% del trabajo solo vamos a necesitar estas barras. Las otras demás se puede utilizar, pero en una parte avanzada, o en otros casos, ¿no? Por ejemplo, el Scan es para escanear archivos ya, pero en una parte avanzada. ¿Listo? Ahora vamos a ver las ventanas laterales. A la izquierda tenemos la tabla de contenidos, donde se encuentran los archivos que vamos a estar creando. Tiene diversas vistas, desde la vista por orden, por fuente, etc. Si es que no les gusta la ubicación de esta tabla de contenidos, simplemente un clic sostenido en la parte superior y lo jalan a cualquier parte. Lo pueden soltar y ahí se queda flotando. Clic sostenido en la parte celeste y lo pueden pegar en cualquier parte. Se dan cuenta cuando doy un clic sostenido y aparecen puntos clave, que me permite pegarlo acá, arriba, a la derecha, hacia abajo, o también acá más fácil, ¿no? Esos mismos botones en el centro. Bueno, como solo era un ejemplo, hay que regresarlo a su punto inicial. Soltamos y ahí se pega. Si lo quieren ocultar, a veces quieren visualizar más la pantalla, lo dan auto-height y se va a minimizar. Otra vez lo dan un clic y otra vez lo sueltan este auto-height, para que se quede otra vez fijo ahí. Los siguientes son las barras de la derecha. Por defecto está el catalog y el search. Muy bien, para personalizar, el search nos permite buscar barras de herramientas de procesamiento rápidamente. Colocamos la palabra clave, por ejemplo, contours, para curvas de nivel, buscamos, y nos va a salir todas las herramientas que podemos utilizar para curvas de nivel. Curvas con barreras, con superficie 3D, etc. Es una forma fácil de buscar barras de herramientas. Si es que están acostumbrados a la antigua, buscar las herramientas con el toolbox, simplemente le dan clic acá, art toolbox, dan un clic, y aquí está. Va a salir, como les menciono, como estamos desde cero, va a salir flotando. Damos un clic sostenido en la parte celeste, y lo soltamos justo aquí, en esta parte, para que se pegue junto a las demás ventanas. Soltamos, ahí está, y le damos auto-height, para que se oculte automáticamente. Si es que no le encuentran el art toolbox acá, simplemente se van a geoprocesamiento, y acá está el art toolbox. Igual manera, si es que lo pierden por algún motivo el tableau contents, lo cierran, simplemente se van a Windows, tabla de contenidos. Ahí está. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar una herramienta individual, no toda su caja de herramientas, solo una herramienta en específico, y lo vamos a colocar acá. Que esta herramienta nos permite ingresar datos de X y Z, como si fueran puntos. Para ello, vamos a Customize, Customize Mode, y aquí en Comandos, vamos a colocar X y Z, Tools, aquí damos clic en Tools, y esta es la herramienta que vamos a agregar, a TX y Z Data. Damos un clic sostenido acá, y lo jalamos, yo profesionalmente lo coloco junto a este más de Add Data, junto a su costadito, no debajo, sino a su costadito. Soltamos, y cerramos, ya está. Ya tenemos esta barra individual, a TX y Z Data. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar más ventanas, pero para ello necesitamos ya crear un archivo, un Shefile. Y también vamos a conocer los tipos de archivo dentro de Rmap. Primero vamos a dar clic en Guardar, Save. Y vamos a, en mi caso, en escritorio, voy a crear una nueva carpeta, solo de paso, como siempre les recomiendo, por ejemplo, proyecto 1, voy a crear una carpeta, voy a entrar acá, y voy a crear una nueva carpeta. A esta carpeta le voy a denominar SHP. ¿Por qué? Porque a la hora de crear archivos de Shefile, se van a crear muchos subarchivos, y nos vamos a confundir. Por eso, todos los Shefile a una carpeta dentro del proyecto con SHP. Y aquí vamos a colocar el nombre, pero ya fuera de SHP, sin entrar, porque este sí es el plano final. Por ejemplo, con un nombre base, que a mí me gusta colocarlo cuando estoy en etapas iniciales de un proyecto. Guardar. Ahora sí, miren, aquí ya se creó mi carpetita. Entro, y aquí está el nuevo archivo, base. Los archivos de Arjis, los planos, tienen la extensión MXD, para ir conociéndolo ya, MXD. Si es que en algún momento pierden un plano dentro de su archivo C o D, simplemente búsquenlo con MXD. Miren, aquí se van a buscar, colocan un asterisco, punto, MXD. Y les va a salir solo los archivos de Arjis. ¿Vieron? Vamos a cerrar por el momento. Regresamos aquí. Ahora sí, vamos a crear unos archivos con catálogo, ya. Con la ventana de catálogo. Damos un clic acá. Lo que nos importa, hay hartas carpetas acá. Lo que nos importa son las dos primeras. La primera, Home, es la parte en donde hemos guardado el archivo. Por ejemplo, el base, lo hemos guardado dentro del escritorio, proyecto 1. Y como lo he guardado fuera de SHP, me permite abrir SHP y buscar más archivos, ¿no? Por eso siempre lo guardo al mismo nivel. No dentro de SHP, el archivo base. El siguiente es la conexión de folders. Acá ya tengo algunos folders conectados de mi personalización anterior. Sí, esto nos ayuda a encontrar más rápidamente archivos comunes. Por ejemplo, donde están guardando sus límites departamentales, ríos, etc. En este caso voy a desconectarlo para hacer un ejemplo, ¿no? Voy a desconectarlo todos. Anticlick y desconectar folder. Desconectar, desconectar y desconectar. Listo. Así va a estar cuando recién instalan. Ahora otra vez. Anticlick, conectar a folder. Vamos a conectar. Normalmente yo siempre conecto el escritorio, siempre para mis ejemplos. Otra vez a folder connection. Anticlick, conectar a folder. Y vamos a esta vez en este equipo, conectar disco C. Otro folder connection. Para el disco D. Ya está. Esos son los enlaces clave que debemos tener. Algunos he visto que llenan acá sus excesos directos. Si es que en algún proyecto necesitan un enlace directo en particular, lo pueden dejar. Pero pasado el proyecto, si ya no lo vuelven a usar, es recomendable darle anticlick y desconectar. Para que no se quede dentro de la conexión de folder. Muy bien. Y ahora sí, para crear un Shefile, un primer Shefile, vamos a shp, le damos anticlick. Nuevo. Y Shefile. Vamos a crear un archivo de paso nomás para esta parte de la personalización. Por ejemplo, polyc, de un polígono vamos a crear. Acá escogemos el tipo de Shefile, polígono. Y aquí ahorita sí vamos al tema de las coordenadas. Vamos a editar. Aquí ya tengo una coordenada por defecto. En favoritos, que me permite agregar rápidamente. Si es que recién iniciamos, no vamos a encontrar así un favorito. Voy a desconectarlo. Remover de favoritos para hacer el ejemplo. Aquí tenemos dos tipos de proyecciones. Como ya vimos en la teoría del video pasado, hay proyecciones geográficas. Grados, minutos, segundos. Y UTM, ¿no? Proyectadas con metros. En este caso vamos a las proyectadas. UTM. En mi caso, WGS de 1984. Hemisferio Sur. Busco la 17 Sur. Aquí está. Le doy anticlick y agregar a favoritos. Ya se coloca acá este sistema de coordenadas para un Shefile. Para ya no estar buscando todo ese proceso todas las veces. Listo. Selecciono y aceptará. Ahora ya tenemos los tres elementos clave para crear un Shefile. El nombre, el tipo y su proyección. Damos OK. Y ahora sí ya sale en la tabla de contenidos. Ahora, cuando tengan muchos Shefiles acá y quieran saber cuáles son los verdaderos de su carpeta, lo filtran por source, por fuente. Ahí va a aparecer su enlace de qué, de dónde está su archivo. Pero si no, normal, hay que dejarlo por orden. Para empezar a editar un Shefile, vamos a Editor. Start Editing. Y ya nos va a salir esta pestañita de acá, el Creative Futures. Si es que no lo tuvieran, está al final de la barra de editor. Van a encontrar esta opción de acá, Creative Futures. Damos un clic. Y si es que primera vez le sale, va a salir quizás flotando. Normal, un clic sostenido. Y lo pegamos en esta parte. Esta ventana también es una de las básicas. Lo vamos a minimizar. Ahí está. Ya tenemos cuatro. Vamos a Creative Futures. Damos un clic a Polygon. Miren, mi mouse está como si fuera una flechita de color negro. Ahora doy a clic a Polygon y ya cambia una crucecita. Y se activan estas opciones de acá. Ahora sí puedo crear cualquier polígono. Simplemente dibujo cualquier polígono. Finish Sketch. Ya está. Así se crea un Shefile. Para empezar a editar datos, también es bueno tener esta cajita de acá. Atributos. Doy un clic ahí. Y esta también le voy a dar clic aquí. AutoHeight y AutoHeight. Para que se pegue. Y si quiero ya editar las coordenadas de punto a punto, voy a irme acá a Editar Vértices. Y aquí a Sketch Properties. Esta pestañita nos permite editar cada uno de los puntos de los vértices. Simplemente doy un clic y se activa cuál es el vértice. Cuál es el vértice. Cuál es el vértice. Etcétera. Para editarlo como ustedes quieran. Vamos a darle también AutoHeight. Ya está. Personalmente, como también les mencioné, como en el caso de la barra de herramientas, el más del 90% de los casos, solo vamos a necesitar estas ventanas. Ya tenemos Catalog, Search, Art Toolbox, Creative Futures, Atributos y Edit Sketch Properties. Para salir rápido de esa ventana, porque a veces se demora en cerrarse, dan clic aquí en la tabla de contenidos. Dan un clic y se cierra esa ventana. Listo. Para terminar la edición, por ejemplo, de este polígono de paso, van a Editor, Stop Editing y Guardar los cambios. Ya está creado el Shefile. Y como les mencioné, miren, vamos a entrar a nuestra carpeta que estamos editando. Vamos a Shefile y por cada Shefile ya se crearon, ¿cuántos archivos? En este caso, 8 elementos. Siempre cuando estamos editando, cuando estamos en la ventana utilizando este archivo, nos va a aparecer este archivo lock, que nos permite no eliminar todo esto. ¿Por qué? Porque todavía estamos utilizando en una ventana abierta este archivo. El que es el principal es este de acá. El que tiene la extensión shp. Pero junto a él tiene varios archivos. Uno es para la proyección, la data base, etc. Y si tenemos un archivo complejo, normalmente tenemos más de 10 Shefiles. Ya se imaginarán cuántos archivos se crean. Por eso, como les recomiendo, en cada proyecto, siempre una carpeta dedicada solo a los Shefiles. Otra cosa interesante también para recomendar en estas instancias iniciales es en los nombres. Nunca dejar nombres con espacios. Por ejemplo, aquí en mi escritorio, si es que pueden ver, he creado esta carpeta que se llama PROY1, pero junto. No he dejado un espacio en blanco. Si es que quisieran dejar espacios en blanco, por ejemplo, pueden crear una nueva carpeta. Y aquí, colocar, por ejemplo, clase. Si quieren dejar un espacio, sub-guión, dejen. Uno. ¿Por qué? Porque esos espacios en blanco a la hora de geoprocesamientos complicados lo pueden colgar al programa. Y se pueden demorar más hasta corregir el error. Así que nunca dejen espacios. Otra recomendación inicial es no utilizar ñes, no utilizar tildes, que no sean reconocidas por el idioma inglés. Como este programa es de procesamiento de idioma inglés, si es que en su código encuentra esos tildes, ñes, etcétera, se va a colgar. Porque como no está en su alfabeto, no lo reconoce sus códigos. ¿Ya? Entonces, no espacios, no tildes, no ñes. Otra recomendación básica también es no colocar de archivo, dentro de archivo, dentro de archivo. Algunos he visto de acá que guardan sus proyectos universidad, ciclo 1, ciclo de clase tal, 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 tal. Se llenan de enlaces. A ver si también a veces lo cuelgan la parte de geoprocesamiento. Intenten no llenarse dentro de carpeta, 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 carpeta. Otra cosa interesante cuando están creando un archivo es irse a File, Map Document Properties. Y aquí activar siempre esta pestañita, que nos permite guardar las direcciones relativas de entre un archivo a otro archivo. Para que no se desconecten, si es que movemos la caja de los Shefiles a otro disco o a USB. Siempre activen, por ejemplo, esta barrita para que no se pierdan esos enlaces. Y finalmente, si es que quisieran ya crear archivos planos ya más personalizados, aquí pueden llenar todos estos enlaces. Porque esto nos va a servir a la hora de compartir documentos con el formato comprimido de archivos. Pueden colocar un título al plano, su resumen, su descripción, el autor, los créditos, los tags, los datos de enlaces, etc. Eso sería lo básico en la parte de configuración y optimización de la presentación. Y ahora ya estamos listos para iniciar cualquier curso de Arges. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!